Ya no puedo más, con este dolor, de saber que no volverás, me destrozó el corazón. Ya no puedo más, con este dolor, de saber que no volverás, me destrozó el corazón. ¿Qué tal Ecuador entero? Soy Patty Ray, junto a los Garles se viene un gran éxito, ya no puedo más, espéralo, en pocos días. ¿Sí, chicos? Ya no puedo más, con este dolor, de saber que no volverás, me destrozó el corazón. Ya no puedo más, con este dolor, de saber que no volverás, me destrozó el corazón. De saber que no volverás, me destrozó el corazón.